Es habitual comenzar la composición de nuestros recursos educativos abiertos con una imagen o un vídeo motivador, pero cuidado, porque podemos cometer algunos errores al crearlo. Por ejemplo, en este recurso se han cometido varios. El nombre que le hemos puesto a la página es simplemente inicio, no es muy representativo de lo que vamos a hacer. Después, en nuestra actividad con el vídeo, tan solo indicamos observa el vídeo. Deberíamos incluir algo más para que el alumno sepa qué tiene que hacer o por qué debe verlo. También, tras el vídeo, no hemos incluido ninguna explicación posterior. Esto hace que nos dé la sensación de que falta información. Pero la parte más grave es que hemos incluido el vídeo y es posible que no hayamos comprobado qué tipo de licencia tiene. Si queremos crear un recurso educativo abierto con licencia CC BY-SA, tenemos que asegurarnos de que todo lo que esté incluido tenga ese tipo de licencia. En este caso, para comprobarlo, bastará con irnos al recurso. En este recurso, observamos sus propiedades, pulsamos en Mostrar más y si no indica en ninguna parte que es licencia CC BY-SA, no podremos incluirlo tal cual, debemos hacer algo. Las posibilidades son o bien contactar con el autor del recurso, que lo tenemos aquí, para pedirle que lo ponga como licencia CC BY-SA o si es nuestro hacerlo nosotros mismos, o si esa posibilidad no la tenemos, deberíamos enlazar a través de una imagen. En este caso, sustituir el vídeo por una imagen que enlace a ese propio vídeo. En el primer caso, en el que hemos conseguido que o bien nosotros mismos o el autor haya marcado el recurso como CC BY-SA, se vería de la siguiente manera. Pasamos a la pestaña del recurso, igual que antes, en la zona de Mostrar más, donde se ven las propiedades del recurso, tiene que indicar Licencia, Atribución de Contenidos Creative Commons, o bien a través del propio YouTube que se ha puesto o bien en el texto, pero tiene que estar ahí, ¿cierto? En el caso en que el vídeo no lo hayamos conseguido con licencia CC BY-SA, lo más acertado para incluirlo en nuestro recurso es hacerlo a través de un enlace. Para que este enlace quede bonito, lo suyo sería poner una imagen que al hacer clic sobre ella nos lleve al vídeo. En este caso, quedaría de la siguiente forma. Como vemos, hemos reemplazado el vídeo por esta imagen. Por supuesto, la imagen debe estar correctamente licenciada. Ahora ya solo queda enlazarla al vídeo. Para ello, añadimos el enlace desde el sitio de edición, incluyendo la dirección del vídeo. Si queremos, podemos poner también un título, destino mental a nueva, y podemos agregar un efecto lightbox para que quede un poquito mejor. Con esto ya estaría todo. Como vemos, ya está, ya está enlazado, y al pulsar sobre la imagen, haremos el vídeo. Por último, vamos a resolver los errores que comentamos al principio. La página de presentación, que se llamaba Inicio, podemos ponerle un nombre más representativo, por ejemplo, Diraciones 3D. En el siguiente lugar, la instrucción Observar el siguiente vídeo no era muy completa. Podemos reemplazarla por otra, en la que, digamos, invitemos a ver el vídeo e incluso, digamos, que se pulse en la imagen para visualizar el vídeo correspondiente. Y, por último, también habíamos dicho que faltaba algo de información tras el vídeo. Por ejemplo, podemos indicar con un texto qué es lo que sepa hacer e invitar al alumnado a que continúe explorando el recurso. Con esto, ya habríamos resuelto esos pequeños problemas que nos habíamos encontrado. ¡Suscríbete al canal!